Ha llegado el día del estreno de Heroes 2, por fin disponible en todas las tiendas de aplicaciones. Si has preordenado, hoy el juego se va a descargar en tu móvil de forma automática. Esto es Heroes 2, el juego de preguntas y respuestas bíblicas. Así es que bienvenido a este tu programa de estreno. A ver, y por fin estamos aquí en el estreno de Heroes 2, el juego de preguntas y respuestas bíblicas. Miqueas, el día se llegó, un día que hemos esperado con mucho entusiasmo, con muchas ansias podríamos decir. El juego Héroes en la versión número 2 ha llegado y hoy es el día de estreno. Bueno, sabes que tenemos invitados especiales en esta ocasión. Así es, estamos muy contentos y por eso estamos aquí nosotros con invitados especiales. Y es bueno decir a los que nos están viendo que yo estoy con Abel Márquez. Él es el director de Hope Channel Interamérica porque Hope Channel a nivel mundial es el publicador de este gran juego Heroes 2. ¿A quiénes tenemos hoy Abel? Miqueas, pues en este día tan especial tenemos a dos invitados muy especiales también. Me refiero a directores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el territorio de la División Interamericana que incluye México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y todas las islas del Caribe. Está con nosotros el pastor Al Powell, quien es el director de Ministerios Juveniles en todo este territorio. Saludos, pastor Powell. Saludos. Y entonces está con nosotros el pastor Iram Ruiz, quien es el director de Capellanía y el director del Ministerio de Campus Públicos. Saludos, pastor Ruiz. Bienvenido también al programa. Un gusto, Abel. Saludos para todos. Qué alegría estar con ustedes. Bueno, para ir entrando en contexto, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de este territorio donde muchos jóvenes estamos seguros que jugarán y compartirán este juego? Pastor Powell, sabemos que la Iglesia tiene este departamento de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes Adventistas hay en el territorio de Interamérica? Es un gusto saludar a ustedes también. En Interamérica tenemos muchos jóvenes, un porcentaje muy grande de más de un millón, un millón doscientos mil jóvenes en Interamérica, sacando la información más relativa que tenemos. Muy bien, incluso hemos escuchado que la mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista el séptimo día en Interamérica son jóvenes y muchos de esos jóvenes son profesionales y universitarios. Pastor Ruiz, ¿cuántos profesionales universitarios hay en el territorio de Interamérica? Fíjate, Bel, que tenemos una cifra sorprendente entre los dieciséis y los veinticinco años. Tenemos cerca de medio millón de jóvenes. Son cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y seis, dice la última estadística. Y nos sorprende porque este es un grupo muy grande de universitarios y justamente ahí hay un grupo fuerte de profesionales jóvenes también involucrados. Bueno, qué privilegio tener hoy con nosotros a dos grandes líderes que trabajan con jóvenes, precisamente hoy que es el estreno mundial, el lanzamiento de Héroes 2, ¿no? De este juego de preguntas y respuestas bíblicas y que, bueno, tiene que ver este juego con héroes. Pastor Aaron Ruiz, ¿usted qué tiene que ver con universitarios y que los jóvenes siempre están detrás de héroes? Hay muchos héroes en la palabra de Dios. ¿Cuál viene siendo su héroe favorito y por qué? Wow. ¿Sabes qué? Uno de mis héroes favoritos en la Biblia es Pedro. Es Pedro. Me encanta, me encanta por dos cosas, básicamente. La primera, su arrojo. Su arrojo, él es el que intenta de todo, es el que dice, vamos, cuando todo el mundo está parado, es el que se presenta delante de Jesús como que yo te voy a seguir. Pero por otro lado, es muy sensible también y cuando le falla a Jesús, Jesús vuelve detrás de él. Yo imagino que Jesús le puede decir, es que tú eres mi héroe, no me puedes fallar ahora. Y lo invita nuevamente a involucrarse y llega a ser un tremendo héroe en la iglesia primitiva, la iglesia naciente, con su predicación, con su liderazgo, con la forma de que él se involucra con la iglesia también. Bueno, cuando uno escucha hablar de héroes así, de repente le llegan a la mente esos héroes que Hollywood se ha inventado, esas historias que ellos han inventado, los personajes que han creado. Sin embargo, para hablar de héroes de verdad, tenemos que considerar otros detalles. Pastor Al Powell, usted que es líder de jóvenes, y pensando en lo que dice la palabra de Dios, cuando hablamos de héroes, ciertamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las cosas que debemos de tomar de verdad en cuenta? No algo inventado, hecho para el entretenimiento, sino héroes de verdad. Sí, gracias, Miquías. Es muy importante para analizar qué es un héroe. Muchas personas piensan que es un superman, tiene esas especialidades, se puede volar, se puede hacer, digamos, mágica. Pero héroes de verdad son personas que dejan un buen ejemplo para que nosotros debemos seguir. Dios ha bendecido a la iglesia en una forma tremenda. Y tal vez alguien está diciendo, mi héroe es del Antiguo Testamento, tal vez David. Pero uno debe ver las características de qué son honestidad a hombres de Dios, hombres que velan por las cosas de Dios, una entrega completamente a Dios. Y esa es la parte más importante, que andan con Dios honestidad y tengan esa relación y quieren compartir y hacer acciones tremendas para Jesús. Pastor Iram Ruiz, al trabajar con jóvenes universitarios y jóvenes profesionales, seguramente muchas veces al entrevistarse con ellos, usted se ha topado con esa misma incógnita. Para ellos, muchas veces influenciados también por sus maestros, estudian en planteles no adventistas, muchos de ellos, por la política, incluso algunos jóvenes desde temprano van involucrándose en movimientos políticos. ¿Cómo el Departamento de Capellanía y el Departamento de Ministerio en Campos Públicos enseña a los jóvenes sobre el verdadero liderazgo, lo que significa el verdadero héroe? ¿Sabes, Abel, que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, inclusive los muchachos llegan a confundirse? Llegan a pensar que los grandes héroes, porque las universidades lo tienen así, ¿no? Es el que tiene poder, es el que favorece en cierto sentido, el crecimiento de la sociedad favorece, las grandes empresas, y hemos trabajado muy fuerte con ellos enseñándoles a hacer un plan de vida donde los valores no sean cambiados por este tipo de filosofías y donde conserven una idea bien clara. Un héroe es aquel que está dispuesto a servir a otros, a dar su vida por el bien de otros, no exactamente para escalonar subiéndose sobre los demás, sino desarrollando un liderazgo de servicio, desarrollando un liderazgo de sensibilidad. Tenemos una sociedad muy golpeada, y nosotros hemos estado insistiendo en el grupo de los universitarios, tenemos que llevar un mensaje distinto a las universidades donde estudiamos, y tenemos que ir con ellos con una filosofía bien clara, porque esta es muy fácil de cambiar. Y me parece que las universidades los reconocen a ellos, ¿sabes? Como héroes por sus valores, por las formas de hablar, por la forma de tratar, por aquellos valores tradicionales que nuestra sociedad ha estado perdiendo y que ellos dicen, nosotros queremos conservar. Y ahí es donde encontramos a los verdaderos héroes que deseamos que se multipliquen, ¿no? En todas las sociedades y en medio de todos los ambientes, no solamente en el ambiente universitario. Bueno, hoy es el gran estreno, la liberación de este juego Héroes 2. Es el juego de preguntas y respuestas bíblicas, un esfuerzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, y de Hope Channel, el canal oficial de televisión adventista. Y hoy estamos hablando de héroes con dos grandes líderes de la Iglesia. El pastor Aaron Ruiz, en el área de liderazgo de jóvenes universitarios en las universidades, y el pastor Al Powell, quien es el líder de jóvenes en la Iglesia Adventista, en todo el territorio de México, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Islas, Islas del Caribe. Y pastor Powell, regreso por usted. En conexión con lo que está diciendo el pastor Aaron Ruiz, y conectándolo con esta crisis que ha vivido el mundo en la pandemia del COVID-19, de repente hemos empezado a reconocer a otros tipos de héroes que no tienen ya mucho que ver con fuerza, sino con el carácter. ¿Sería esta una oportunidad para que el mundo cambie la visión acerca de lo que son los verdaderos héroes? Sí, yo pienso, Miquías, es muy importante que los jóvenes ahora aprovechan que todo el mundo está mirando las diferentes medias sociales y quieren comunicar, quieren saber más acerca de cómo vivir la inspiración. Es un momento muy oportuno que los jóvenes de la Iglesia compartan su fe, compartan algo más de que un héroe puede, aquí en esa tierra puede dar a uno, crecer espiritualmente, aceptar a Dios, sea transformado por una relación. Y como el pastor Irán mencionó, es muy importante que nosotros vamos a enfocar qué es un verdadero héroe y nosotros queremos saber cuáles son los digitales, las huellas de que nosotros queremos dejar con unas personas. Mejor que dejar a ellos inspirarse por el servicio que digamos que quiere ser un rey o alguien en control de todas las cosas. Jesús nos dio un buen ejemplo de servicio. Entonces, queremos motivar a los jóvenes. Vayan, sirve, día de jóvenes, viene muy pronto. Vayan a servir, vayan a compartir su fe. Entreguen todo porque realmente lo que vale lo mejor es servir y esperar que Jesús viene pronto. Queremos estar con él muy pronto. Amén, pastor Powell, pues esa es una gran oportunidad. Pero pastor Ruiz, al acercarnos a la segunda venida de Jesús, como lo ha dicho el pastor Powell, seguimos teniendo desafíos. ¿Cómo alcanzar a esas nuevas generaciones? ¿Cuáles son esos desafíos y cómo los está enfrentando la iglesia? Mira, Abel, qué pregunta tan acertada, tan bonita se ha hecho, ¿sabes? Justamente nosotros estamos ante una generación que se les prometió mucho, ¿no? La generación del modernismo dijo la tecnología, los avances, todo esto nos va a poner en otra posición. Y resulta que esta generación despertó para encontrarse que nada de esto era realidad, ¿no? Se despiertan en una burbuja que se revienta en las manos de la sociedad, donde la razón deja de reinar, donde los absolutos dejan de existir. Entonces nosotros nos encontramos ante un desafío, ¿no? Porque tenemos una generación que todo lo ve relativo, ¿no? Inclusive los héroes, ellos dicen, es que un héroe es relativo, ¿no? Para la pandemia, como comentaban ahorita, los enfermeras, los médicos llegaron a ser héroes, lo reconoce la sociedad ahora en las formas en que ellos están viviendo, los ancianitos que dicen, dejen el oxígeno a un lado de mi cama y póngaselo a un joven que tiene mucho más todavía para vivir. Entonces nosotros encontramos aquí a una generación que está esperando ver eso, ¿no? Eso que algunos están haciendo de la generación adulta, y es entenderlos a ellos, aceptarlos en su mundo, no criticarlos en el sentido de decir, ustedes están equivocados, ustedes son una generación que no tiene sueños. Me parece más bien que es una generación ambiciosa, una generación que sueña con algo distinto, y claro, se le ha vendido a la sociedad la posibilidad de que ellos van a vivir en esa sociedad perfecta, la cual no se ha encontrado, no la encuentran, ¿no? Mientras ellos entonces pelean contra los absolutos, dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer nuestra propia forma de vivir, vivir, de pensar, de enfrentar, de entender el heroísmo. Y muchos de ellos se están moviendo ahora en un ambiente donde ellos esperan de alguna fuente, comprensión, de alguna fuente que los entienda. Ya no creen en las metanarrativas, ¿no? Ellos no creen en esta historia que nosotros contamos del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero creen en microhistorias. Y héroes, este programa de héroes me encanta a mí porque son microhistorias, ¿no? Microhistorias donde ellos pueden identificarse con una, ¿qué te voy a decir? Una parte de la vida de una persona, pero cada vez que ellos van poniendo una parte y otra parte y otra parte, tal vez como sucede en lo que ellos ven ahora en las pantallas, pequeñas representaciones, pequeños programas que van armando un rompecabezas que finalmente un día les va a hacer un clic y van a poder ver esa meganarrativa, ¿no? Y entender, guau, esto es lo que nosotros estamos viviendo. Pero es una generación muy desafiante, muy desafiante porque no podemos llegar con valores absolutos con ellos, no podemos llegar con ellos con respuestas únicas, no podemos llegar como en la generación anterior, ¿no? Haciendo preguntas y respuestas y de esta manera entender una realidad que ellos adopten, ¿no? Pero tenemos una oportunidad muy bonita también delante de ellos porque es una generación muy noble, una generación muy inteligente y una generación muy privilegiada por haber nacido en este momento de la historia, de la tecnología, de todo lo que se tiene acceso y de una sociedad globalizada. ¿Alguna vez se pensó que la Iglesia Adventista del séptimo día iba a estar evangelizando a través de juegos? En este nuevo contexto, Pastor Al Powell, ¿cómo piensa que este juego de Héroes 2 puede ayudar a alcanzar a esta generación con el Evangelio? Yo pienso que los relatos que vamos a escuchar o ver a través de ese programa de interacción nos va a llevar a algo más fuerte porque los héroes que podemos ver, digamos, de afuera, los futbolistas, etcétera, siempre destaco lo, digamos, singular, y ellos juegan ese fútbol, ganan ese, pero nunca va a haber la vida real de ellos. Pero nosotros vamos a interactuar con esos videojuegos, van a conocer más acerca de quiénes son. Son personas como nosotros, tienen la tendencia a dificultades, pero a través de tener una conexión con Dios, Dios ha levantado a ellos, son héroes de verdad, buenos ejemplos. Y yo pienso que la juventud compartiendo sus videojuegos con sus amigos, en vez de mirar otras cosas, hay tantos juegos ya que se matan, que destruyen, no edifican. Yo pienso que esos juegos pueden turnar y cambiar nuestro trayecto para nacer en nosotros de hacer algo bueno para nuestros hermanos, nuestros amigos, los jóvenes, e inspirarnos para vivir una vida sana y compartir nuestra fe. La fe de ellos nos inspira para compartir, para que ellos puedan buscar también y tener felicidad recibiendo a Jesús y su salvación. Pastor Powell, excelente. Usted ha mencionado algunas palabras clave, interacción, felicidad, compartir, fe, esperanza. Son palabras clave que podríamos tener, ojalá y pudiésemos tener más tiempo para seguir hablando de ellas. El tiempo se nos está terminando para esta entrevista, pero no para iniciar el diálogo con los jóvenes unos a otros, interactuando a través de este juego, hablando de esos conceptos tan necesarios hoy en día. Ya casi para terminar, Pastor Ruiz, esta entrevista, pero listos para iniciar el lanzamiento del juego. ¿Qué le parece, a grandes rasgos, resumiendo, cómo la Iglesia Adventista a nivel mundial está utilizando la tecnología para evangelizar, para alcanzar a estas nuevas generaciones? Fíjate, Abel, que este momento que la Iglesia está viviendo es un momento histórico. Yo no sé cuando la Biblia decía que vuestros jóvenes darán visiones que profetizarían y todo esto. Yo no sé si el mismo señor está utilizando la tecnología, y le está dando alas a esos tres ángeles y decir, muchachos, allá van, vamos, vamos. Ahora es el tiempo de ustedes. Si hay alguien que puede navegar en forma excelente en la tecnología, son los jóvenes, finalmente. Y si alguien lo está haciendo, me parece bien son ellos, porque si tú entras a TikTok, si tú vas a Instagram, te encuentras con esas pequeñas historias que ellos cuentan, ¿no? Historias de su relación con Dios, historias que impactan la vida de ellos, historias que han impactado la vida de otros, las historias que los llegan a convertir de jóvenes ordinarios a jóvenes extraordinarios, haciendo cosas por lo demás, contando cómo ellos han actuado en distintas circunstancias cuando hay desastres, en medio de esta pandemia, inclusive. A mí me parece que la iglesia ha sido muy inteligente al abrir espacios para los jóvenes. Y uno de estos espacios, me encanta, es este juego, ¿no? Que no va a la pregunta y a la respuesta, sino que va más bien al entendimiento de diferentes circunstancias, diferentes situaciones, a través de pequeñas historias. Y la juventud hoy día tiene una posibilidad enorme, a ver, si ellos no estuvieran dentro de la iglesia, yo no sé qué hubiese sido de nosotros, ¿no? Porque ellos son finalmente los que nos han subido a las redes, son los que nos han impulsado a incursionar en medio de todo esto. Y me parece que es el tiempo de oportunidad para que nosotros abramos más espacio a ellos y nosotros seamos más bien canales de bendición para involucrarlos a ellos, pero ellos poder hablar, como dice Elena de Juay, va a ser muy difícil que un pastor consiga tener la misma influencia que un joven puede tener sobre otro joven. Y la tecnología, este momento que estamos viviendo me parece que pudiera aplicar perfectamente las palabras de Elena de Juay, un joven alcanzando a otro joven. Yo estoy seguro que él nació en la mente de algún joven y que los jóvenes lo van a promover y que los jóvenes lo van a ver como una posibilidad enorme, ¿no? Me encanta ver a los jóvenes haciendo evangelismo en las redes, a los jóvenes invitando a sus amigos, a los jóvenes generando grupos de amistad, que esto es algo extraordinario, a los jóvenes generando lugares donde juntos sociabilizan, que esto es otra manera de alcanzar y traer a sus amigos, que es la manera más efectiva, ¿no? porque cuando tú alcanzas a un amigo alcanzaste el corazón finalmente real de una persona, así que nosotros esperamos en ese sentido esto también pueda estar sucediendo. Y creo que, Abel, la Iglesia ha sido inteligente al involucrarlos, a todos ellos, y a llegar a este momento que estamos viviendo. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pero como hemos dicho, pues, iniciamos el lanzamiento y listos para compartir, Miqueas. Así es, estamos muy contentos, agradecidos hoy de tener estos líderes juveniles con nosotros, el pastor Al Powell, quien es líder juvenil, el pastor Iron Ruiz, quien es el líder de los jóvenes universitarios, pastores, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Abel Márquez y Miqueas Fortunato, Abel Márquez, director de Hope Channel Interamérica y Miqueas Fortunato hemos estado con ustedes. Abel, una experiencia extraordinaria, hemos hablado mucho de esto, por fin ha llegado el momento cuando la Iglesia Adventista y Hope Channel están liberando este juego. Así es que, yo decía al inicio, Abel, que si ya lo preordenaste de forma automática, se va a descargar en tu móvil y si aún no has ordenado Héroes 2, entra a tu tienda de aplicación y ordena. ¿Lo que te parece, Abel? Bueno, pues a ordenarlo, a descargarlo, a jugarlo, a aprender de la Biblia, pero sobre todo a compartir del más grande héroe de todos los tiempos. Así que, Miqueas, pues hoy no estamos terminando la entrevista, no estamos terminando esta serie de entrevistas, estamos comenzando a vivir la experiencia de Héroes 2. Así que, todos a jugarlo y a compartirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!